Arropadas por familiares y amigos, Isabel, Natalia y Naima, madre de los tres jóvenes fallecidos hace ahora un año en el incendio en una cueva de la Molineta, se han concentrado a las puertas de la ciudad de la justicia. Piden, a través de una recogida de firmas, el endurecimiento de la ley del menor. Recuerdan que de los cinco menores que participaron y originaron el fuego en la cueva en la que estaban sus hijos, cuatro de ellos ya están en libertad. Quiero lo mismo, que paguen justicia porque fueron cinco los que hicieron eso, no solo que paguen unos ocho años y eso no es justo para tres muertes que hicieron. Yo, por muy poca justicia que haya para los menores, no la he explicado ninguna. Todos culpables porque si uno no fue el que prendió fuego, uno fue el que puso la cinta, los otros fueron los que estuvieron grabando y mandando las grabaciones en directo en Instagram, burrándose, tirando piedras, así que para nosotras los cinco son culpables. Pedimos justicia, justicia por nuestros hijos, que se endurezcan, que no pasen otros padres, que ya somos muchos padres ya los que estamos pasando por esto, muchísimos padres, que no hayan más. Porque los cinco que estaban allí en cualquier momento podían haberlos socorrido, pero es que ninguno hizo nada, ninguno hizo nada por salvarlos, por sacarlos de allí. Allí los dejaron, incluso se pusieron en un sitio más alto para no quemarse ellos, ninguno los socorrió en ningún momento y no es posible que estén en la calle, no es justo. Una concentración que ha contado con el apoyo de las personas más cercanas al entorno de estas tres familias que han reclamado justicia para que no vuelvan a suceder casos tan desafortunados como lo ocurrido en esta cueva de La Molineta. Gracias. 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 Gracias.